Compartiendo una noche tan especial, una noche tan importante para el pueblo de Pazú. Pazú es un pueblo muy especial ante los ojos de otros países. Se caracteriza por ser muy humilde, gente trabajadora y es la tierra del sol. Bienvenidos y bienvenidas en esta noche, una noche tan importante para cada uno de nosotros. Nos sentimos orgullosos de tener al Colegio Centro Educativo Fiore, que significa flor en italiano. Fuertes aplausos para el colegio que esta noche se encuentra con nosotros. El objetivo primordial de este centro educativo es inculcar el encuentro cultural de ambos países. Y es toda una cultura. Para ellos es un don, para los demás. Es una noche muy agradable, una noche en donde vamos a dar a conocer como países de lo que somos, de lo que vivimos y lo que nos caracteriza. Así es de que, en esta noche, bienvenidos y bienvenidas a la tierra de girasocos. Fuertes aplausos para Pazú, Pazú de mis recuerdos. Bienvenidos y bienvenidas en esta noche. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida al señor Hilario Cipac. De verdad estamos muy, muy contentos de que nos hayan podido acompañar. Pero yo creo, tomando un poquito las palabras del señor Hilario, es bien importante lo que él nos dijo. El resaltar este encuentro entre las culturas. Nosotros, como Instituto Fiore, como Movimiento de los Populares, en representación de toda Centroamérica, queremos dar a conocer un poquito de nuestros países, pero también recibir la grandeza de esta comunidad que nos acoge, que es Pazú. Así que esperamos de verdad que se diviertan muchísimo, que se la pasen muy, muy bien y que podamos ser un don los unos para nosotros. Pero bueno, queremos también agradecer, bueno, explicarles un poquito quiénes somos. Somos parte del Movimiento de los Populares y estamos haciendo la segunda edición de un proyecto, un proyecto internacional que se llama Proyecto Hombre Mundo. Hoy a nosotros, Guatemala, nos tocó ser la sede de Centroamérica y estamos muy, muy contentísimos de que se haga aquí en Pazú. Así que ahora todos nosotros de Centroamérica, le vamos a dar un aplauso a Pazú, que nos recibe con los tracos abiertos. Son aproximadamente 160 personas que están presentes nuestros amigos de El Salvador. ¿Dónde están los de El Salvador? ¿Están también presentes algunas personas? ¿Dónde están las personas? ¿Están también presentes nuestros amigos de Costa Rica, Panamá? ¿Nuestros compañeros de Nicaragua? En Nicaragua no pudieron venir, pero le damos un fuerte aplauso también en Nicaragua. Y claro está, que nos están acompañando Guatemala, que se escuche el grito. Muchísimas, muchísimas gracias. En Guatemala nos acompañan el programa de Santa Cruz, Guatemala Capital y nuestros amigos de Santa Lucía. ¿Dónde están los de Sololano? ¿Dónde están los de Sololano? Ok, pero para continuar, damos las gracias también a nuestras reinas por poder participar aquí, a nuestro alcalde y también a todas las personalidades de la municipalidad. Pero quiero invitar a nuestro alcalde, el señor Reyes Patal, que nos va a dirigir también unas palabras. Un aplauso por Pablo Paral. Respetables miembros del honorable consejo, representativas de la belleza de nuestro querido municipio de Matzú. Respetables miembros de los movimientos de los populares de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y nuestro maestro de ceremonia mexicano. A la licenciada Carolina Isabel Velázquez, coordinadora de la pastoral de la comunidad. Respetables vecinos de este municipio, invitados especiales, tengan una muy buena noche para cada uno de ustedes. En nombre del honorable consejo municipal, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro municipio, ya que para nosotros es un gran honor poder contar con la visita de los países hermanos de Centroamérica, y en especial por la juventud que hoy engalana esta noche de intercambio cultural, que estamos seguros servirá para estrechar aún más los lazos de amistad, para construir una patria grande que nos permita vivir en armonía y hermandad, para que juntos nos encaminemos hacia el desarrollo para el bienestar de cada centroamericano. Quiero también, en nombre de la municipalidad, agradecerles a cada uno de ustedes por el esfuerzo realizado el día de hoy en la siembra de árboles, que tanta falta le hace a nuestro planeta y que estas acciones nos hagan reflexionar y así juntos asumamos la responsabilidad de cuidar y proteger nuestra madre naturaleza, que Dios al principio lo creó perfecto. Pero la misión del hombre ha contribuido en el deterioro y en muchos casos ya con grandes consecuencias para los seres vivientes que habitamos nuestro planeta Tierra. Por tal razón, exhorto a los dirigentes y a la juventud que hoy estamos reunidos a seguir con esa mística de trabajo para beneficio de la humanidad demostrándonos de esta manera el amor que Dios cada día nos pide que compartamos con nuestros semejantes. Una vez más, es un gran gusto ser anfitriones de este evento cultural deseando que su estancia en nuestro pueblo sea de granos recuerdos para esta etapa tan importante que es la juventud y especialmente, como lo decía, nos engalana con esta actividad tan especial. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos, que Dios bendiga todas las actividades que tengan de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, pues es momento de iniciar con la fiesta, de iniciar con nuestra noche cultural y qué mejor que hacerlo con nuestros aficiones de aquí de Pazú. Así que pido, por favor, un fuerte aplauso para el Instituto Los Pilares del Saber. Recuerden que nos escuchen. Que nos van a presentar una danza de la siembra y de la cosecha. Así que le voy a pedir también aquí, de este lado. Buenas noches. ¿Qué es lo que nos van a presentar esta noche? Esta noche, en el Instituto Los Pilares del Saber, les traemos una danza del baile con glórica de la siembra y cosecha del maíz. Iniciamos de la siguiente manera. Nuestros ancestrales bendicen el maíz y agradecen a los cuatro puntos carminales, donde amanece, atardece y anochece. Gracias. 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 Muchas gracias, muchas gracias, que viva Batú del Instituto. Creo que tenéis un aplauso muchísimo más fuerte. A mí me parece que me pudo chiquita, la verdad. Qué lindo.